El sol parece un fuego, un rancho polvoriento, y el viento, y el viento quemando va, bajo de un algarro, pantaloncito viejo, changuito. Changuito pensando estás, carita tostada, ojito y carbón, pongando un pancito, te olvidas del sol, un rancho polvoriento, y el viento, y el viento te sirva amor. Alpargatitas viejas, hombrerito yo vi, y un silbo, y un silbo lleno de pan, camisa toda hilacha, rebenquito de sauce, y un cachí, y un cachí que apenas va, carita tostada, ojito y carbón, pongando un pancito, te olvidas del sol, sombrerito yo vi, y un silbo, y un silbo se va con dos. ¡Gracias! ¡Gracias!